¿Qué es la vía de la zona de Maldonado? Que a su vez la perimetral empalma con lo que va a quedar también pronto en diciembre, que es la doble vía Pedragosa-Sierra, que va a conectar Punta del Este y que a su vez por la salida de la perimetral y Aparicio Sarabia va a conectar La Barra, Manantiales, Balneario de Buenos Aires, José Ignacio. Entonces, al abrirse la segunda parte de la perimetral que va desde la ruta 39 hasta Aparicio Sarabia y al abrirse nuevamente en doble vía Pedragosa-Sierra, va a quedar una salida muy rápida para llegar a Punta del Este y a todos quienes vayan al este del Arroyo Maldonado. Eso significa que todos aquellos barrios que se ven beneficiados por esta salida van a hacerlo por intermedio de la doble vía Avenida Iguá, que va a tener dos vías de 7 metros de ancho, importante, con un cantero al medio de 3 metros, con iluminación central, con ciclovía, cosa que se puedan conectar rápidamente y sin peligro. Más de 20 barrios de Maldonado con los destinos de trabajo o de lo que fuere, ¿verdad? Esas características de iluminación central, ciclovía y doble vía, ¿estaría pronta para la primera etapa? ¿Y cuándo sería? Bien, la primera etapa tenemos pensado terminar alrededor del 15, 20 de diciembre, ¿verdad? Que va hasta la Cañada Salada y esa Cañada Salada se va a ampliar muchísimo, por eso es tan importante, porque ahí existe un pulmón que son las pluviales que vienen desde el centro de Maldonado y van a dar al arroyo Maldonado, ¿verdad? Entonces, es muy importante que eso se amplíe y, por otra parte, la segunda parte, que es 2017, después del verano, va a conectar con lo ya hecho en Avenida Iguá en doble vía. El costo total de la obra son 142 millones de pesos. Hay un aporte del Fondo de Desarrollo del Interior que tiene Maldonado, Maldonado tiene el 2.9 del 100% del Fondo de Desarrollo del Interior que se divide entre los 19 departamentos y, con esa parte, lo que pide el OPP es que el departamento que reciba ponga el 15% del valor. En este caso, dada la importancia de la obra de la doble vía de Avenida Iguá, Maldonado va a poner, aparte, lo mismo que pone el Fondo de Desarrollo del Interior, o sea, el 50% de la obra lo paga Maldonado con el 50% que viene en dos años del Fondo de Desarrollo del Interior.